Hola estudiantes, ¿qué tal? Bienvenidos a Blabla Español. En la clase de hoy vamos a ver el abecedario en español, también llamado alfabeto. Actualmente el abecedario en español consta de 27 letras. Cada una de ellas tiene su propio nombre, aunque como veremos hay algunas que tienen varios. Eso se debe principalmente a que en las diferentes zonas geográficas de habla hispana se tienen preferencia por unas más que por otras. En primer lugar te mostraré cómo se llama cada letra del abecedario y en segundo lugar, para practicar, realizaremos una serie de ejercicios. Así que si te parece, comenzamos. a b esta letra en latinoamérica también se la conoce como b larga, b grande o b alta. c d e f g h i i también denominada y latina j k l m n c n n n n n e n n e y e n n n n i e n o o S T U V V es el único nombre empleado en España. Sin embargo, en Latinoamérica también se la conoce como B corta, B chica, B chiquita, B pequeña o B baja W En España la nombramos así. En Latinoamérica también la llaman W, W, W y W X Y Este nombre es el más extendido, pero también se la denomina Y Z De las 27 letras del abecedario que hemos visto, 5 son vocales A E I O U Y el resto son consonantes Ahora que ya conoces cómo se llama cada letra del abecedario en español, vamos a deletrear palabras casa C A S A Libro L I B E R R O Gato G A T O Examen Examen E E X A M E N España España E E S P A Ñ A Hola H H O L A Z Z Z A P A T T O T Kiwi K I W I T 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 E S O E Jirafa J I R A F A Fruta F R U T A Y ahora vamos a localizar vocales ¿Qué vocales aparecen en las siguientes palabras? Barco A O Puerta U E A Silla I A Reloj E O Lápiz A I Uva U A Bueno, espero haberte ayudado y que pongas en práctica todo lo que hemos visto en la clase de hoy. Para ello, he preparado más ejercicios totalmente interactivos para que consolides tu aprendizaje. Debajo, te dejo el enlace directo para que puedas realizarlos. Además, en mi página web blablaespañol.com, encontrarás una gran variedad de recursos que te ayudarán a aprender y mejorar tu español. Si tienes interés por aprender alguna cosa en concreto sobre el español, por favor, indícamelo en los comentarios y prepararé un vídeo sobre ello. Si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal, activa la campanita para estar informado de todo. Te deseo que pases un feliz día y nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!